Libro de Hechos, capítulo 28, vamos a leer a partir del versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque, por la esperanza de Israel, estoy sujeto con estas cadenas. Entonces, ellos le dijeron, Nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya anunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Vamos a parar aquí. Por fin, por fin Roma. Llevamos mucho tiempo ya mirando este libro, mucho tiempo en estos capítulos, y más tiempo llevaba Pablo, tres años desde que fue tomado preso, más de tres años, con la intención que estaba de despedirse de sus paisanos y también de la iglesia en Jerusalén, porque quería viajar a Roma. Y allí fue preso y ha tenido diferentes dificultades, pasando de una prisión y de una ciudad a otra, pero seguía adelante con su intención, reclamó ir ante el mismo César para presentar su causa. Lo hemos visto en naufragios, hemos visto cómo ha podido llegar a islas, casi perece ante las mordeduras de serpiente, pero por fin pueden ver aquella vía recta que todavía perdura en partes y que marca el camino hacia Roma. En varios lugares de las Escrituras se nos señala la importancia. Pablo estaba preso en aquella prisión donde ahora va a llegar, escribiendo cartas, o en las diferentes prisiones que ha estado, y llegaría a Roma y escribiría cartas, y tenemos la carta a los romanos, donde explica de sus intenciones y su deseo de llegar a lo que sería quizá la capital del mundo, o al menos del mundo conocido, la capital del imperio. Es como el refrán que tenemos en España de que todos los caminos llevan a Roma, y no con la intención que podríamos ver del pasado, pero esta es la idea. En España, el centro del Mare Nostrum, el centro, aquella capital, se nos dice que Roma, fijaros bien, la información, Roma tendría alrededor de un millón de ciudadanos y alrededor de un millón de esclavos. Fijaros la proporción. No es que cada ciudadano romano tuviera un esclavo, pero hay aquí, un millón de ciudadanos, con el derecho y los privilegios de ser romanos, y un millón de esclavos por conflictos, por quizá de guerra, o quizá de haber perdido todas sus pertenencias, y venderse a sí mismo. Era gobernada por senadores. Parece ser que había como unos mil senadores. Si ahora nos quejamos de los ayuntamientos y de cuántos concejales tiene, y de los gobiernos en las regiones y en el país, Roma tenía mil senadores, diez mil nobles, toda gente pudiente, soldados, 15 mil soldados, y todo lo que aquello implicaba de negocios, de gente, de entrar y salir. Constantemente tenían que venir barcos cargados de trigo para el pan, para satisfacer las necesidades de aquella multitud. Había una gran masa de gente libre, plebe, el pueblo, con sus diferentes arrabales. Uno de aquellos arrabales era el de los judíos. Muchos de los judíos habían llegado por comercio, pero otros muchos habían llegado por la esclavitud y se habían liberado. Lo que hoy conocemos por la idea mentalidad económica de los judíos ya estaba también en aquel tiempo y también estaba en Roma. Pero también había muchos esclavos que habían conseguido libertad. Mucha gente eran esclavos y profesores, eran maestros, enseñaban a la gente noble y eran gente importante y aún así no tenían libertad. La constitución social de Roma era amplia y era muy confusa. O sea, podía haber gente noble, pobre y podía haber comerciantes que habían llegado a posiciones de prestamistas, de dinero. Mucho orgullo por ser romanos. Todo esto de las características. Pero luego si profundizamos y nos metemos por las callejuelas de Roma, se nos dice que había muchos templos, muchos templos religiosos. Tal es así que en aquella época tuvo que salir una norma diciendo basta ya de tantos templos, que no los podemos mantener. Eran tantos los diosos, eran tantos los templos, en cuanto había un poco de dinero se levantaba un altar, etc. Y ya tenían que decir, no, es demasiado los templos que se están levantando a los diferentes dioses. Ahora, eso sí, en lugar de tantos templos nos quitaba el lugar para el circo, el anfiteatro, donde se representaban batallas y se representaba la música y danza, pero también donde traían los esclavos gladiadores que morían en aquella tierra, en aquella arena, representando a sus diferentes casas hasta la muerte. Pan y circo. ¿Habéis escuchado la frase? Pan y circo, pues viene de aquella época. Religiones de todas las clases. Religiones absurdas y fantásticas, religiones como la del judaísmo y el cristianismo. El cristianismo estaba todavía naciente cuando Pablo quiere llegar allí, solamente es una comunidad casi invisible que se encuentra en Roma. No hay limitaciones. Cada uno puede llegar y expresar sus opiniones y levantar sus dioses, siempre y cuando, no importaba que dios tú tuvieras, pero que adoraras el imperio. Es decir, el César necesitaba una veneración especial, culto al imperio. Y entre medias están aquellos cristianos, quizá algunos cristianos habían venido de Jerusalén, recordáis Pentecostés, donde 3.000 personas se convirtieron, algunos de ellos nos dicen hechos al principio de que eran de Roma, que venían de Roma, y quizá tuvieron que volver a Roma aquellos creyentes con su reciente fe, quizá de Antioquía, que ya habían salido algunos comerciantes y que pudieran haber llegado a Roma. Pero allí parece ser que sale al encuentro los cristianos cuando Pablo está llegando a la ciudad y salen a recibirle y han llegado noticias de que él está allí presente. Pablo conocía a algunos. Si leéis Romanos, capítulo 16, veréis como Pablo hace una lista de personas, nombres que le han llegado a él y que él se ha cruzado a lo largo de su vida. Y que son creyentes de diferentes clases porque aun cuando la comunidad cristiana en Roma, en el tiempo de Pablo, es pequeño, también estaba en la misma casa del César. También habían entrado quizá entre los esclavos y los sirvientes. Podemos pensar que eran creyentes que se reunían en las casas, pequeños grupos, alrededor de aquella multitud inmensa de dos millones quizá de personas y los podemos ver intentando mantener su fe arrancando una distinción entre los judíos. O si leéis también el libro de la Carta a los Romanos, podemos ver que a veces nos parece que la comunidad cristiana de Roma o los creyentes reunidos en las diferentes casas e iglesias, algunos tienen una característica judía y otros tienen una característica pagana. Es decir, su origen había sido desde los judíos, otras veces parece que venían desde el paganismo. Pero ahí está. Y de pronto tenemos a nuestro apóstol Pablo que viene todavía con las cadenas y que viene con sus compañeros y otros también prisioneros, los soldados y se presentan delante de Roma. Hay una nota especial emotiva en su encuentro versículo 13 al 15 con los creyentes donde hay donde hay aliento. Pablo es alentado por los cristianos, ha pasado naufragio, aventuras, etc. Podemos ver el agotamiento a lo largo del viaje como también las otras penurias anteriores y los creyentes los recogen por tres días y le dan ánimo y aliento y gratitud al Señor, oración delante del Señor. Pero enseguida que Pablo llega a Roma lo primero que hace fijaros bien versículo 17 es convocar a los judíos. Es la estrategia de Pablo. El apóstol Pablo a cada sitio donde ha acudido ha invitado a los judíos ha ido a la sinagoga y ha presentado el evangelio. Cuando el evangelio es presentado de manera clara a la comunidad judía si hay recepción amén glórias al Señor por los que se convierten si hay dureza del corazón entonces él se dirige a los paganos a otras comunidades en otros lugares. Así lo está haciendo en Roma. Llega a Roma y visita a los judíos o los invita a venir tras el primer encuentro las presentaciones normal se saludan yo soy Saulo he sido de este origen te presentan le hablan y ahora a presentar el evangelio. Vamos a dejarlo para dentro de un tiempo. Dentro de una semana nos volvemos a reunir y habrá un día para reunirnos que el círculo 23 se señala que en una en un sería una pensión un mesón una posada allí tendría una reunión pública con todos los romanos todos los judíos romanos para hablar y presentar el evangelio hay expectación Pablo acaba de llegar todavía ni siquiera ha tomado un tiempo de reposo y ya está dispuesto para buscar un día y traer su defensa se presenta en la defensa y él dice pues mira soy judío vengo aquí con cadenas tengo cierta libertad pero que sepáis que yo no he venido aquí porque vaya en contra de mi nación o haya hecho algo en contra de los judíos en en Israel no hay nada de estas cosas los judíos le dicen nosotros no hemos oído nada de esto si es que hemos escuchado noticias de que cosas están pasando de esta secta que se llama del nazareno de los cristianos que es notorio en todas partes hay una conmoción hay un interés pero en ti Pablo no sino en el cristianismo esta nota que nos está diciendo al final del libro de hechos es importante algunos están pensando hoy en día nos dicen que el cristianismo no fue inventado por Jesús sino que fue inventado por los apóstoles y fue inventado por Pablo que Pablo que Pablo ha traído una diferencia y ha traído una distinción y que en realidad fue una invención de cierto hombre pero no es así cuando Pablo llega a Roma después de tres años dice no hemos oído acerca de ti pero si hemos oído acerca de la secta que es el cristianismo por tanto el conocimiento ha llegado a la capital del imperio a la capital de Roma no por Pablo no se lo ha inventado él no lo ha traído él pero ya han escuchado acerca de él esto es importante la invención no es de Pablo la invención es el Señor Jesucristo que ha implantado la iglesia pero estas noticias es notoria para todos todos nosotros se habla se habla de esta de esta secta de este grupo de esta división del judaísmo es que vosotros sabéis que de los cristianos se habla se habla antes de que nosotros lleguemos todo el mundo está comentando si no se habla del cristianismo es porque el testimonio de los creyentes no existe o es malo esto es importante que lo que lo resaltemos bien se habla de nosotros incluso antes de que nosotros estemos presentes vamos debemos de dejar la luz antes de que nosotros podamos estar delante de las personas mantener bien vuestra manera de vivir nos dice Pablo en las escrituras y nos dice el apóstol Pedro Pedro lo repite varias veces a ver como estáis viviendo como es vuestro testimonio una buena conciencia nos dice para que si murmuran de vosotros no sea con razón sino por causa de vuestra justicia si os tienen que vituperar insultar perseguir maltratar que sea por causa de Cristo y no por vuestras maldades esto es lo que tiene que ocurrir tienen que hablar del cristianismo tienen que conocer de Cristo tienen que saber de los cristianos no porque nosotros estemos o nos vistamos o actuemos de manera distinta tienen que oír del cristianismo nosotros no venimos para hablar de nosotros mismos venimos a hablar de Cristo Pablo no ha llegado a Roma para hablar de él aunque tiene que traer defensa y justificación de sus circunstancias sino hablar de Cristo mirar aquí yo estoy soy inocente he tenido que clamar al César y a la justicia de Roma pero yo soy inocente no voy en contra de mi nación vamos a quedar un día y os explico la gran noticia que os tengo que traer y los judíos están expectantes si queremos saber acerca de esta secta y por tanto podemos llegar a esa declaración del versículo 23 y habiéndoles señalado un día vinieron a él muchos a la posada a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas Pablo lo ha hecho en diferentes lugares hemos podido ir viendo en diferentes circunstancias por ejemplo tenemos en Filipo encontró y fue a buscar la mujer que estaba en oración Lidia y como se convirtió podemos verle entrar en Atenas y como su espíritu se enardecía se enfurecía cuando veía tanto paganismo y fue y proclamó el evangelio a ese mundo lo podemos ver en Corinto y lo podemos ver en Éfeso donde es rechazado y se reúne en una escuela de tirano y allí empieza a enseñar de manera pública es la estrategia de Pablo es la constancia de Pablo es la obsesión de Pablo presentar el evangelio todas las demás cosas están dependientes de esa tarea específica de Pablo proclamar el evangelio hablar de Cristo y esto es lo que va a hacer entra en Roma no lleva ni tres días y ya se ha reunido con los líderes judíos para presentar su caso él todavía romano y judío a la vez se manifiesta de que no hay nada que le puedan acusar y ahora dice tenéis que escucharme tenéis que escuchar lo que yo tengo que decir vale habla háblanos de esta secta y entonces viene la declaración del reino exponer y explicar lo que esto implica nos dice así les declaraba y dice y les testificaba el reino de Dios la declaración es una una ponencia o un exponer un explicar acerca del reino de Dios quizá quizá explicar los malos entendidos malos entendidos que se habían aceptado en el mundo judío de lo que iba a ser el reino recordáis al señor jesucristo que lo querían hacer rey lo querían hacer rey pero físico le querían dar un caballo y una espada y que rechazara a los romanos porque en el antiguo testamento habían visto que el hijo de David tendría que venir y ser el rey y el señor jesucristo dice mi reino no es de este mundo yo no he venido aquí a luchar contra el imperio romano dar al césar lo que es del césar he venido a a implantar otro reino que tiene que ver con el corazón por tanto cuando cuando Pablo está haciendo una declaración no se está inventando nada les está aclarando a los judíos que hablar acerca del reino no es un reino actual no es un reino físico no es contra imperio ni contra injusticias ¿entendéis lo importante que es para nosotros esto? cuando nosotros vamos al mundo y tenemos que hablar del reino no estamos diciendo vamos a hacer una iglesia conquistadora vamos a hacer un reino vamos a hacer un reino físico vamos a levantar un templo que no puedan derribar los hombres un Vaticano extraordinario vamos a hacer una religión nacional o internacional y tenemos que llegar y decir no, no el reino de los cielos no es nada físico no es nada de un lugar concreto no son de leyes y no son de normas hay que explicar estas cosas hay que traer con claridad lo que el antiguo testamento y el nuevo testamento está diciendo quitar todos los malos entendidos y eliminar todos los perjuicios que pueda haber el reino de los cielos no se hace por razas no se hace por nación ah, yo he nacido cristiano pues ya soy cristiano si hubiera nacido musulmán pues sería musulmán el que es budista sería para siempre budista no esto no es lo que declara las escrituras el reino de los cielos no es por nacimiento no es por nación no es por cultura no es por raza tiene que ver de otra manera tiene que ver del corazón y por tanto no es en lo que tú naces sino lo que tú crees en donde tú te pones como se cree hoy que el mundo se divide en religiones y es un gran error tenemos que pensar de manera bíblica en lo que se está diciendo acerca del reino pero no solamente es una declaración de proyecto de ideas acerca del reino sino testificar acerca del reino mismo confirmar con pruebas que lo que Pablo está diciendo era cierto Pablo nos hablas de un reino del reino de Dios y nos estás diciendo que no es un reino físico que no es un un reino judío físico otra vez en Israel que conquiste el mundo entonces que es y pruébanos es verdad lo que estás diciendo danos pruebas entonces Pablo como nos dice aquí empezó a abrir en las escrituras y darles pruebas de que lo que estaba hablando era cierto y Pablo cogería el antiguo testamento y el antiguo testamento podría mostrar que lo que realmente estaba diciendo Isaías recordáis Isaías cuando lo hemos estado viendo los domingos que nos estaba hablando del verdadero siervo del enviado de Dios de la liberación y nos hablaba de las cosas espirituales que no se estaba marcando un reino limitado en el tiempo y en la geografía sino que iba a abarcar el mundo entero pues Pablo iría a Isaías e iría a Jeremías y abarcaría a los profetas y los salmos y la ley y les pondría todo con claridad las pruebas con las escrituras pero también les hablaría de los apóstoles les diría que un puñado de gente sencilla que estaba en Israel se encontraron cara a cara con el Mesías el ungido que el Cristo y sus vidas se transformaron y les podría decir como aquellos doce salieron por las aldeas de Israel proclamando el perdón de pecados al arrepentimiento para vida eterna y como empezaron a conquistar y a extenderse y les hablaría de como unos años atrás en la ciudad de Jerusalén salieron aquellos apóstoles pescadores y gente sencilla a proclamar el Evangelio y hubo una revolución inmensa que hizo temblar los muros de aquella ciudad y tres mil personas se llegaron a convertir ¿qué digo tres mil? hasta cinco mil personas se llegaron a convertir en ciudad de Jerusalén algunos estarían de los judíos en Roma murmurando si yo he escuchado mi sobrino mi primo mi tío mi criado no se quiera estuvieron allí me han comentado estas cosas es verdad lo que ocurrió en Jerusalén como tres mil cinco mil personas cambiaron su vida por completo y lo extendieron por todas partes Pablo estaría dando pruebas no solamente con las escrituras sino con el testimonio de la gente de los que los que habían iniciado todo aquel cambio y todo aquel revuelo los testigos de lo que estaba ocurriendo pero también Pablo traía su propio testimonio cuando estaba dando pruebas del reino de los cielos no diría mira es lo que nos cuenta la Biblia como la que tenemos nosotros mira es lo que nos cuentan los apóstoles que lo experimentaron en sus vidas y que lo tenemos lleno alrededor nuestro como nosotros podemos decir de tanta gente sino que llegaría un momento Pablo y diría a mí me pasó a mí me pasó yo era fariseo entre los fariseos era un estricto de la ley escucháis testimonio que Pablo ha dado varias veces y lo encontramos en el libro de hechos y como podemos imaginar que ahora en aquella mesón en aquella posada lo está proclamando pruebas queréis pruebas yo soy la prueba perseguía la iglesia era el mayor y más grande de los perseguidores de esta secta era enemigo aférrimo de este nombre estaría diciendo aquella gente no tenía ningún interés es más yo era testigo de cómo apedreaban al primer mártir en Jerusalén guardaba su ropa mientras le estaban arrojando las piedras hasta matarlo y yo estaba contento y estaba satisfecho iba con cartas para coger a la gente presa y llevarla a prisión por causa de este nombre pero un día me encontré cara a cara con este Jesús me tiró al suelo me dejó ciego me aturdió y no pudo hacer otra cosa sino entrar en su bando y ser obediente a su voz mi vida ha cambiado esto lo estaría diciendo creer pruebas aquí están testificar de que no solamente la escritura es lo que lo dice es de que no solamente son hombres y mujeres que han sido transformados en Jerusalén sino que yo mismo he sido transformado nosotros no estamos en Roma estamos en Ciudad Real pero tenemos la misma tarea tenemos la misma visión tenemos la misma carga nos encontramos ante una masa de gente que quiere saber no están interesados no deben de estar interesados en ti y en mí tienen que estar interesados de esta secta interesados de este grupo de este cristianismo bíblico no hablemos de nosotros hablemos de Cristo y entonces lo primero que tendremos que decir es aquí no estamos implantando moralidad y principios éticos y comportamientos humanos estamos proclamando el reino de los cielos que tiene que ver con la eternidad y por tanto aquí están las pruebas no estamos hablando de cosas superfluas difuminadas que no se puede analizar la escritura es clara acerca de lo que ha de venir y de lo que nosotros anunciamos pero si tenéis dudas hablar con multitud de gente que han sido transformadas y podemos hablar de gente que ha estado en la ruina de sus vidas y fueron transformadas por el evangelio de grandes hombres y mujeres héroes de la fe a lo largo de la historia que han hecho grandes empresas por causa de la fe tendremos que hablar de hermanos que están siendo martirizados hoy en día en diferentes lugares del mundo no porque quieran ser más grandes no porque quieran revocar o eliminar un reino o un dictador de cualquier país sino simplemente porque proclaman el nombre de Jesús pero les da un valor innato extraordinario sorprendente de ir a todos los lugares no importa qué riesgo y decirle Cristo es salvador de pecadores aunque les cueste la vida y no solamente es que está la escritura están los hombres y mujeres que han sido transformados y que hoy en día son transformados sino que tú entonces tienes que hablar de tu propia transformación y decirle de la misma manera que yo he dicho que el reino de los cielos no es por nacimiento la conversión es esencial que no es porque eres hijo de tal sea cristiano o sea quien sea sino que es una convicción personal individual propia y que me ha ocurrido a mí que no es que yo simplemente lo he visto en otros sino que me ha pasado a mí yo antes era ciego y ahora veo antes no tenía ningún interés y mi vida iba en una dirección totalmente opuesta a la del Señor Jesucristo y he sido transformado y ahora he nacido de nuevo lo mismo que estaba haciendo Pablo es lo que se espera que nosotros podamos hacer tendremos las profecías el testimonio personal de tanta gente alrededor evidencias que hay evidencias claras de que la profecía de las escrituras se han cumplido etcétera etcétera pero que mayor evidencia de decir aquí estoy y estas cadenas es por causa del Señor Jesús no me avergüenzo del Evangelio no he sido vituperado insultado maltratado y apresado porque insulte a Israel sino porque el Señor Jesucristo se ha cruzado en mi camino y me ha cambiado y me ha hecho una nueva persona y ya no quiero ni puedo hacer otra cosa sino proclamarle a él pero nos dice el 23 cuando están todos aquellos reunidos en la pensión o en el hostal escuchando sería un sitio público todos ellos con un interés especial no es simplemente declarar y testificar acerca del reino dice sino persuadirles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas la idea que nos introduce Lucas cuando narra esto acerca de persuadir es muy importante porque no no es únicamente hacer una declaración de principios no es simplemente traer una información general sino convencer hablar de tal manera con tal pasión y desde lo más profundo del corazón convencidos y experimentados nosotros mismos que tenemos que hacer que la gente que escucha se convenza de que esta es la verdad Pablo podría haber llegado y traer una conferencia señores y señoras judíos quiero que sepan que se ha demostrado que el hijo de Dios ha venido al mundo y que ha nacido en Jerusalén que ha dado su vida hay unos testigos que lo han ido diciendo hay unas evidencias teológicas profundas adecuadas que podemos analizar con detalle acudan ustedes a mi libro que yo tengo aquí en fin una información general para instruirse y vayan ustedes a casa con la información adecuada esto no es suficiente no es suficiente con que todos vosotros y todos los judíos en Roma y Roma entera sepa acerca del reino de los cielos tiene que haber algo más no es suficiente con que hablemos de nuestra experiencia oye fijaros lo que a mí me había pasado yo iba un día y alguien me habló y me comunicó del evangelio y entonces yo escuché y vine y empecé a leer fui a una reunión me gustaron las canciones algo ha cambiado y ahora ya soy cristiano no es simplemente que nosotros hablemos del pasado y que hablemos del presente y de las cosas que están ocurriendo podemos dar información muy acertada de nuestros hermanos que en Corea del Norte son perseguidos el otro día nos estuvieron hablando de Etiopía y de tantos otros lugares horribles fijaros nuestros hermanos que por causa de la fe cristiana, evangélica están siendo perseguidas y que nos pregunten ¿cuál es la diferencia entre evangélicos y no evangélicos? pues mira tenemos la escritura tenemos unos principios la salvación por la fe todo está escrito hay un libro por ahí que es muy importante muy adecuado y que te da la diferencia cómprelo usted por un precio módico nosotros no hablamos de esta manera no es simplemente que nosotros vayamos a traer una información te tengo que persuadir te tengo que convencer mira en Roma hay miles de templos miles de dioses de todas las religiones judías, griegas, hinduistas paganas de todos lados lo que tú quieras lo encuentras en Roma puedes acudir tienes la información tienes el escaparate inmenso de todo lo que se te ofrece y en medio de nosotros estamos los cristianos que también tenemos nuestro escaparate tenemos nuestra información pase usted por la calle infórmese no, no, no no es así no es esto Pablo ha reunido a los judíos no simplemente para hacer una declaración y traer pruebas sino convencerles convencerles acerca de Cristo y convencer implica hacerles tomar una decisión no es solamente una información para que analicen es que no queda otra alternativa les está diciendo a los judíos por eso estoy empezando con vosotros los que habéis tenido la escritura los que sabéis del anuncio y de la esperanza no, no estamos hablando de una elección general de unos gustos personales mirad le está diciendo Pablo tenéis que convenceros de que si no tenéis a Cristo no hay esperanza alguna del reino de los cielos de que no hay otra salida nosotros podemos hablar con toda la convicción de los datos hemos experimentado hemos visto por nuestros propios ojos ahora sabemos y ahora entendemos pero no es suficiente no es suficiente con que dejéis información a la gente mostrarles que hay una necesidad urgente no no puedes marcharte de aquí seas quien seas en esta tarde no no puedes pasar de lado el evangelio diciendo ya tengo todos los datos ya veré lo que haré tienes que darte cuenta de que hay de que hay un reino establecido que es el reino de los cielos que hay una esperanza de salvación que Dios tiene un plan eterno para llevar a los suyos al reino de gloria y majestad donde no hay dolor donde no hay sufrimiento y todo felicidad tenéis que saber que hay este sitio pero que no todo el mundo puede llegar que no se llega por mérito que no se llega por el interés por la curiosidad por la sinceridad del corazón se lleva se llega a él por una convicción de una confianza plena en aquel que ha abierto las puertas del cielo que es el señor Jesús tenemos que hablar y tenemos que mostrarles fijaros fijaros la escena que está ocurriendo Pablo le está presentando le está diciendo ¿estáis convencidos de que en el antiguo testamento en la ley de Moisés que no se conocería como antiguo testamento que en la ley de Moisés se habla del reino del reino de Dios? sí ¿entendéis que que todo lo que ha ocurrido desde Moisés hasta el presente le diría Pablo es algo más que simplemente un grupo de gente reunido en Israel o en Judá? sí ¿no habéis escuchado no habéis leído vosotros que el reino de los cielos tenía que abarcar a todo el mundo y que las noticias tenían que ir a los que están lejos y los que están cerca? ¿que Abraham tendría hijos de todas las naciones? ¿entendéis esto? y los judíos dirían sí y aquí sabéis que hay una salvación y una esperanza sí bien esta salvación esta esperanza solamente tiene una puerta solamente hay una entrada y esa entrada es Cristo podéis ver muchas entradas muchas puertas muchos accesos muchos caminos en Roma podéis ver una amplitud de ofertas mirar todas ellas investigar todo lo que queráis pero que sepáis y con la misma convicción que podía estar hablando Pablo lo estoy hablando yo ahora en esta tarde que sepáis que la única puerta de salvación es el Señor Jesucristo porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos tenemos que decirlo con una convicción personal pero tenemos que decirlo desde las escrituras tenemos que decirles que no es su capricho que no es su interés que no es su curiosidad que no es su herencia que no es lo que hayan dado que no son sus privilegios pero que ahora tienen la oportunidad de encontrar esa entrada que es el Señor Jesús Moisés lo dice claro los profetas lo decían claro tal es así que cuando termina aquella exposición que le estaba mostrando en la posada dice el versículo 24 algunos asentían a lo que decía pero otros no creían bien tenéis la declaración hay salvación tenéis la declaración tenéis las pruebas antiguo testamento cambio de personas mi propia experiencia dice Pablo tenéis tenéis la convicción o clara de mi parte de que solamente Cristo salva de que solamente es Cristo la puerta de acceso solamente hay un camino al Padre que es el Señor Jesucristo y ahora qué lo que nos parece declarar este versículo es que ninguno podía responder en contra no es que dijeran no, no, te has equivocado Pablo mira, lo que dice aquí Moisés es esto y esto otro y lo que los profetas quieren decir es esta otra idea no, no parece que estuviera en esto la dificultad la dificultad no estaba en la falta de pruebas en la falta de evidencias en la claridad con la que Pablo estaba hablando es que la diferencia estaba en que unos creían y otros no creían esto es lo que nos ocurre o debe de ocurrir esto es lo que te está ocurriendo a ti es decir tienes la escritura ve a ella y encontrás evidencias claras de lo que estamos hablando tiene las pruebas necesarias para la gente que ha sido y ha experimentado estas cosas ahora sabes de manera clara que tu pecado te condena pero Cristo te salva que solamente es un camino que es el Señor Jesucristo no tienes alternativa es Cristo o la nada o estás con Cristo o estás en contra de Cristo nos dice el mismo y ahora ¿para qué? no salgas de este lugar diciendo importante la información o equivocada la información porque esto no te va a salvar tendrás que salir diciendo si Cristo es el único que me puede dar paz a mi corazón y eternidad a mi alma que venga Cristo a mi vida esto es lo que tenemos que decir algunos asentían y aceptaban y otros no creían ¿eres incrédulo o has puesto fe? tengo que persuadirte igual que lo quiere hacer Pablo con los judíos lo hago yo contigo en esta tarde declaro y testifico que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que no hay otro evangelio de salvación y por tanto tú si no eres creyente la única alternativa que tienes como ser humano es investigar estas evidencias aceptar de plano estas cosas pero guardarlas en tu corazón no es un ritual no es una religión más en el mundo es un nombre y es el nombre del Señor Jesús y eso tiene que estar clavado no en tus muñecas o en tu camiseta sino en lo profundo de tu corazón y si eres creyente en esta tarde aquí tienes Roma ahora se llama Ciudad Real no es el Imperio pero es la ciudad donde vives comerciantes templos ideas estamos ahora en luchas luchas por la crisis por los conflictos búsquedas de realidades en medio de toda esta teatralidad toda esta dramatización representación toda esta malgama de escaparate espiritual que te pueden ofrecer a la luz de las escrituras tienes que llevar y no solamente llevar la información clara y precisa conociendo las escrituras para convencerles a ellos no únicamente la escritura sino que tienes que ir con tu propio cambio de vida creyente si has cambiado manifiéstalos es luz pero en tercer lugar tienes que persuadir tienes que convencer no dejes pasar de largo a las personas que necesitan escuchar el evangelio tienes que decirle que están a las puertas del abismo que se van a caer que van a destruir sus almas no podemos alertar simplemente como estuviéramos en un patio de recreo entreteniendo a los niños sino ante un edificio que arde en llamas tenemos que decirles que corran y que escapen y que la única salida es Cristo tuvo que haber una amplitud de argumentación porque dice estuvo de la mañana hasta la tarde no fue un par de horas aquí necesitamos mucho tiempo pero esto es urgente es urgente y es necesario hay división de opiniones hay luchas hay que valorar hay que valorar el coste seguramente algunos de ellos estarían diciendo ser cristiano si ya tengo dificultades con ser judío ¿cómo me voy a hacer ahora cristiano? que sepáis que pocos años después hubo una persecución terrible porque muchos judíos o mucha gente se estaba haciendo cristiana y hubo una gran persecución de los cristianos se dice que muchos de ellos fueron clavados en cruz y las cruces puestas al fuego ser cristiano no era fácil y aquellos judíos lo sabían había que valorar el coste había que resolver preguntas tú escucha la diversidad de opiniones valora el coste resuelve tus preguntas pero analízalo con claridad si tienes a Cristo tienes la entrada al reino de los cielos si no tienes a Cristo no esperes nada y si nosotros tenemos este mensaje hermanos tenemos algo poderoso y extraordinario Pablo no pudo detenerse entró en Roma y al tercer día ya estaba proclamando Cristo nosotros tenemos la misma tarea tenemos la misma necesidad tenemos la misma urgencia que nuestra generación sepa que el pecado es grave pero que hay esperanza para aquellos que ponen su confianza en el Hijo de Dios que así sea nuestro ejemplo como el ejemplo que nos dejó Pablo Amén